... Bueno Ivi, creo que se dio la lógica, ¿no? La alianza ya está rotando jugadoras, está probando también algunos elementos. Recordemos que este partido, digamos, en el papel era poco complicado y se está confirmando el pronóstico. Y la idea de Samir Mendoza es acoplar a las nuevas jugadoras con las que ya estaban en el equipo. Así es, ¿no? Como bien había dicho Luchina, siete refuerzos. Ha tenido Alianza Lima la mayoría o casi todas de Sporting Cristal, del equipo Sporting Cristal. Y aquí ya estamos viendo justamente que las chicas ya se van posicionando en la cancha. Ahí justamente, ¿no? Alianza Lima ganando 5 a 0, ¿no? Con los goles, tres goles de Sandy Dorador, uno de Carmen Quesada. Y el último, el que fue el 5 a 0 de Yomira Tashilla, ¿no? Y teniendo obviamente como una buena performance, decíamos, Bringas, Dorador y también la número 8, Emily Flores, del equipo Blanquiazul, que viene haciendo las cosas correctamente. No, estábamos diciendo que, bueno, lamentablemente Villa Libertad ha tenido pases cerrados, ha intentado llegar a tenidos y remates importantes, pero la ofensiva definitivamente de Blanquiazul ha sido mucho más fuerte, a pesar que las dos han adelantado líneas en lo que es la línea defensiva con su línea de tres, tanto Villa Libertad como Alianza Lima. Ahora veremos cómo se pararán en este segundo tiempo, donde bien lo decía Luchina, ya hay tres cambios en el equipo Blanquiazul. Y pareciera ahorita, que me confirme bien Luchina, si en Villa Libertad salen con el 11, con el que han comenzado, o va a haber alguna variante. Bueno, se hizo en el primer tiempo la Alejandra Dávila, que bien lo mencionaba en el primer tiempo Luchina. Sí, efectivamente va a haber un cambio más en Villa Libertad, va a ingresar con la número 21, María Isabel de la Cruz, y se va con la número 2, Perla Inuma. Perla Inuma con la número 2 se iría, ingresa nuevamente, dinos Luchina, para escucharte bien. Ingresa número 21. Bueno, todo listo entonces para empezar el segundo tiempo, transmisión de UCI, el canal del fútbol femenino. No, porque claro, cuando hay una finalísima estadio nacional, todos están ahí, ¿no? Todos son fanáticos del fútbol femenino, todos apoyan, pero aquí se ve, pues justamente. Pero, Alex, ¿quiénes dijeron desde un inicio de que íbamos a apoyar siempre al fútbol femenino? UCI, y aquí estamos apoyando justamente. Y lo mismo pasó con los panamericanos al comienzo. Un año atrás, cuando entrevistábamos a los deportistas, nadie les da bola, y después todo el mundo los invitaba, y después se olvidaron nuevamente de ellos. Nosotros no somos la moda, nosotros apoyamos realmente. Vamos entonces, Richi, con ya el segundo tiempo que se inició. Gana Alianza 5 a 0 aquí en Videna. Ok. Entonces, compañeros, volvemos porque se ha iniciado la segunda parte. 30 segundos apenas de juego con tres variantes. En Alianza Lima, Zamora, Rubí Castro y Elinson Reyes, la capitana. Se podía venir un gol más. Entonces, primeros momentos del juego. Atención, Villa Libertad que hace una variante. Tan solo la número 21, la que acaba de ingresar. Ella es María Isabel de la Cruz. De la Cruz, entonces, está siendo la que ha ingresado. Bueno, Alianza toca y toca pelota. Mantiene el ritmo, no tiene ningún apuro. El partido ya está resuelto. Y en todo caso, la oportunidad del técnico San Miguel. Seguí probando, juega ahora, juega. Cuidado, que ataca Alianza Lima. Se viene, su goleadora, la pelota. Gracias, compañeros. Entonces, la pelota se va por arriba. Exacto. Veíamos el pase largo de Diana Alfaro Guadalupe, ¿no? Que se la da a su compañero que, lamentablemente, Dorador la tira, pues, desviada muy arriba del travesaño, afuera de la cancha. En dos pases querían llegar a la ofensiva intentando, ¿no? Con esto del pase largo, como decíamos. Pero, lamentablemente, pues, Dorador se le ha ido muy arriba y desvió. Y es por ello que ahí saque de meta del equipo de Villa Libertad. Es así, ¿ve? Entonces, va a venir el saque de meta. En los primeros momentos de esta segunda parte, va a venir el despeje ahora. Vamos a ver. Se posiciona Mejía. El pase en profundidad. Ya lo dije, había ingresado la señorita de la Cruz, número 21. En la casaquilla, María Isabel de la Cruz, 21. En Villa Libertad, única variante. Es así, ¿ve? Sí. Anteriormente, en el primer tiempo, como bien lo mencionó Luchina, había ingresado la 11, Alejandra Dávila. Alejandra Dávila, número 11. Perfecto para apuntarlos. Entonces, tenerlo listo, a mano, en nuestra libreta. Vamos a esperar, entonces, ¿qué sancionó la señorita? ¿Qué sancionó en esa jugada última Luchina en el campo? Luchina. Creo que no está. Seguimos. Seguimos. Gana Alianza 5 a 0. Recordemos que la U ayer se impuso por 10 tantos. Veremos si las íntimas superan el marcador. Atención, que ataca Alianza Lima. Ahí está, una de sus flamantes refuerzos. La señorita número 9, Anaís. Va a retroceder y se va a apoyar. Jugando por esta posición ahora. Balón atrás. Vamos a ver qué prepara. Ahí está Rubi Castro. La talentosa Castro la va a poner en órbita. El golpe de cabeza de Dorador para bajar la gole. Ahora le va a quedar el rebote y va a pegar y le puede pegar. Sin embargo, el balón sale despedido de zona defensiva de Villa Libertad. Para que tome y para que inicie el ataque. Otra vez Alianza. Se posiciona para el centro. Atención. Se perfila. Viene el centro. Peligroso. Da un bote. Y atrapa la portera del conjunto de Villa Libertad, María Fernanda Dávila. Vamos a ver. María Fernanda. María Fé para despejar ese balón en el círculo central. Intersecta bien la jugadora aliancista. Vamos a ver. Continúa el juego. Intenta ahora Flores. Va a jugar con quien no encuentra receptor. La mandaron fuera del campo. En cuatro minutos. Son los primeros momentos del juego. Y en este instante se nota la superioridad en cuanto a jugadoras. Número de jugadoras que están volcadas en el campo de Villa Libertad. Lo digo por las aliancistas. Se va a cobrar el saque de banda. Desde el costado, Alinson Reyes, la que ingresó su capitana. Juega inmediatamente. Lateraliza el juego ahora. El ataque, por cierto, sigue perteneciendo a Alianza. Hace presión Villa Libertad. Agrupa a jugadoras para no dejar pasar a las aliancistas. Los goles pueden estar al caer solamente. Pero esto recién es el inicio. Va a pitar la señorita juez. La juez principal, lo decía Gaby Ancoy. Cuidado que le va a generar el rebote. Y está el gol. Está el gol. Sí, está el gol. El gol. De Alianza Lima ha llegado el sexto gol en una jugada que queda por el centro. Y ahí está la dedicatoria de la jugadora de Alianza Lima. Levanta el brazo. Sí, para ti. Dice, para ti. Ha notado Alianza Lima. Un gol más en la casaquilla. Ocho, Emily Flores, el sexto, media docena. Comenta, Ibi Pozo y Ale Risi. Ojo, que venía de una pelota parada de un tiro de esquina, si no me equivoco. Sí, la pelota la acceden atrás. Sale de atrás, exactamente. Y ahí hubo una falla también, lamentablemente, de la arquera. Justamente del equipo. Exactamente, María Fernanda Dávila. Entonces, ahí al momento que se pierde el balón es que ingresa. Ahí también más que todo fue una falla de arquera, lamentablemente. Bueno, no puede sorprender que Alianza haya marcado uno tanto, jugando a un ritmo más lento, digamos, sin la necesidad de exigirse. Pero la técnica, pues, es muy superior y evidentemente van a llegar más goles si es que se lo propone Alianza Lima. Ahora, hay que ver también qué equipo del grupo de Alianza podría darle cierta pelea. Porque yo dificulto que eso ocurra. Yo creo que tanto la U como Alianza van a ganar sin ningún inconveniente sus series y van a enfrentarse nuevamente ya en la final de la zona regional. Ataca de Alianza Lima. Ataca de Alianza Lima. Ahora va a jugar por el centro. Intenta la jugadora Diana Alfaro para organizar y apoyarse en Alison Reyes, su capitana. En este momento, está el ataque de Alianza. Dorador y el gol. Dorador, no se la puede perder. Dorador, sí. Gol. Gol. De Alianza Lima. Empieza a sumar, de a siete ahora Alianza, Dorador, Sandy Gladys. Dorador, como usted prefiera decirlo, desde Rimmat para la victoria, para sellar. Bueno, ya estaba sellado hace rato, pero para sellar el séptimo gol del partido. Una jugada de las que tiene acostumbrados Alianza. A espalda de los zagueros por el centro de la zona de defensa de Villa Libertad. Comenten. Y mi esposo. Veamos como Sandy y Dorador, como se dice, rompe líneas, la línea defensiva, que la agarra, como se dice, desprevenida. Mucha desconcentración de parte del equipo adversario, por parte de Blanquiazul, que empieza la jugada, ojo, desde la jugadora Diana Alfaro, que empieza con el primer pase de cancha de ellas para seguir avanzando toque a toque. Y muy bien ahí, Dorador aprovecha esta desconcentración del equipo para poder rematar el séptimo gol. ¿Cuántos goles tiene ya la chica Dorador en el partido? Tiene cuatro. Cuatro goles. Cuatro. Un debut excelente. Cuidado. Se viene Villa Libertad. Quiere el descuento. Atenta. La arquera que ha reemplazado a la titular, a Ani del Carpio. Claro, ahora, Alianza se ha reforzado bien, por lo que uno ve, ¿no? Por lo menos la chica Dorador ya está haciendo cuatro goles. O sea, los reforzos, evidentemente, van a servir para potenciar al equipo y que sea un rival de fuste contra el universitario que estuvo, bueno, recuerdo la final en el estadio nacional, Alianza le jugó bien el primer tiempo, en el complemento fue superior a la U, pero la idea de los íntimos, por supuesto, es ya en esta incursión definitiva en el fútbol femenino que habían descuidado, ser, pues, los campeones nacionales, ¿no? Y Alianza que sigue atacando. Cuidado. Ataca Alianza Lima ahora. Está siendo presionada, sin embargo, por ese lado. Vamos a ver si logra sacar el centro. No lo puede ser. El balón se despide del campo por un costado para que reponga ahora y mantenga el ataque a Alianza Lima. Vamos a esperar, entonces. Vamos a esperar. Algo está indicando la señorita juez del partido. La A, ok. El lateral es para Villa Libertad. Finalmente, lo que nos acaban de informar. Bueno, va a sacar Villa Libertad. A la espera, entonces, las aliancistas. Va a venir al servicio. Lucero. Ahí estaba Lucero Sousa queriendo participar de la acción. Juega con Vilca. Organiza Rubi Castro. Cambia de punta, cambia de extremo Rubi Castro. Circula el balón, el conjunto de Alianza Lima. Espera al faro. Qué buen balón filtrado en profundidad. Va a venir el centro. Peligroso. Disparo. Primer palo. Bloquea la arquera, pero no pasó el peligro. Atención. Había subido la jugadora medio canchista del conjunto de Alianza. Por ahí se va a quedar Flores. Para el rebote. Va a venir el centro. Está sola, sola, solita, sola. La va a dejar y está... ¡Gol! Aliancista celebre. Lo blanque azul. Póngase de pie. Aplaude. Porque ha marcado un gol más Alianza Lima. Con paciencia, con tranquilidad, con ubicación, con mucho criterio. Flores otra vez. Repite el gol Flores. Ocho en el dorsal. Y a propósito, nueve minutos de juego. Y Alianza marca el octavo. Compañeros, ocho a cero. Bien, Emily Flores, ¿no? Al rematar al arco. Pero ojo, antes Dorador, ¿no? La toma y Dorador se la da como un centro. Y ahí es donde aprovecha muy bien Emily Flores para rematar al arco y poner un gol más para Alianza Lima. ¿Qué tiempo vamos, Richie? Nueve con treinta, Alex. No, la verdad es que ya el marcador es de escándalo, ¿no? Pero bueno, el entusiasmo del equipo de Villa también se tiene que resaltar. Está enfrentando un cuadro muy superior. Y lo que tiene que ser Villa es ya olvidarse un poquito del atacar. Sino tratar de cuidarse atrás y que no le vengan más goles. Ahora, Alianza, a diferencia de los partidos que lo vimos contra Cristal y la Ucla, a diferencia también de los rivales, porque una cosa era jugar contra las Cremas y Celeste y ahora contra el equipo de Chalaco. Pero bueno, daba la impresión de ser un cuadro sobre todo de férrea disciplina, táctica, un poquito más defensivo. Y ahora, bueno, por ser favorito, juega distinto, juega el ataque. Más suelto, ¿no? Claro, pero me parece igual que los refuerzos que ha hecho el técnico Mendoza han sido sobre todo en materia ofensiva, ¿no? Que es donde estaba un poquito el punto más complicado, más flojo que tenía Alianza en la anterior etapa. Claro, creo que es claro ejemplo, valga la redundancia, es Andy Dorador, ¿no? Que es la que está haciendo los goles, la ofensiva, la mayoría de goles, ¿no? Ha hecho cuatro en total hasta ahora en estos ocho, o sea, la mitad de goles en este partido. De hecho, un refuerzo importantísimo para Alianza, que definitivamente en este partido se le ve pues mucho más suelto, más de toque, más de ofensiva, hasta de pases largos para llegar al ataque, ¿no? No tan corto y no esperando al enemigo, digamos, como en los anteriores partidos. Los goles han llegado de ritmo, efectivamente, compañeros. Andy Dorador se había convertido en la goleadora de Sporting Cristal, en la goleadora del torneo, y por eso ha sido un refuerzo, si no el más importante, hasta el momento por lo demostrar, el más importante, Alex. Y me parece también que ha habido refuerzos de San Martín y Vallejo, ¿no? San Martín y Vallejo también. Y en el equipo victoriano y también del Muni. Y del Muni también. Luchina, Luchina Vilca, sí, Anaís Vilca. Luchina, contigo tenías información. Sí, acaba de entrar con el número 19, Thalía Inuma, ha salido Perla Inuma. Perla, Thalía por Perla, entonces, ¿son hermanos? Perla, sí. Perfecto, envía libertad, ¿correcto? Correcto. Perfecto, entonces, todavía en posición de la pelota, vía libertad, que quiere el descuento. Ya no se paraliza la acción de juego. La señorita juez Gabyoncoy está indicando que la salida tiene que ser para Alianza con pelota detenida. Tiene que organizar flores. Atención, se recuesta por ahí también Carmencita. Vamos a ver, va a pasar ahora. Ataca Alianza. El balón filtrado. Cuidado que atacan tres, van a defender dos. Tienen que replegar rápidamente, vía libertad, sola. Sola, solita, sola, casi llega el servicio. Fue errado para que salga la portera. Ella es María Fernanda Dávila. Se apropió de la pelota. Vamos a ver. Está buscando a quién entregar, pero la verdad que nadie se muestra. Vamos a ver, balón en línea recta. Círculo central del campo. Intenta dominar la jugadora aliancista. Va Alfaro. Atención, la que estaba muy cerca. Atención, era Diana Alfaro. Recupera vía libertad, pero no le dura mucho. La posesión de la pelota recupera otra vez Diana. Pero Alianza empieza a gestionar su ataque. Ya van ocho goles. Qué buena devolución. Ahora, ¿quién va? ¿Quién le pasa? Va a girar. Así un reloj completo. Atención, juega Dianita Alfaro. Por aquí la tiene a Sousa. Cuidado, intenta el disparo de fuera. Totalmente desviado. El balón. Y seguimos entonces en 13 minutos. Ocho goles a cero. Alianza. Adelante. Una acotación en cuanto justamente esta última jugada desviada, si bien por parte de Diana Alfaro Guadalupe, ella siempre, ¿no? La característica que tiene, si bien juega por banda, ahora está jugando un poco en centro, como la estamos viendo en imágenes. Siempre da este pase largo, ¿no? Para llegar a una ofensiva mucho más directa. Ya varias veces le hemos visto dar justamente estos pases largos para sus compañeras, para que lleguen de frente nomás al área justamente del equipo adversario. Gracias por ese apunte, Ibi. La bajada justamente Alfaro. Guadalupe, Diana. El balón atrás. Creo que a voluntad está jugando Alianza. Cuidado que van ahí Vilca. Va Vilca. Sigue Vilca. Se posiciona. Va Vilca. Muy cerca. De cara al arco. En el mano a mano con la chica, con la arquera María Fernanda Dávila. El balón no está en la cancha porque se va a detener en el tiro de esquina favorable al conjunto de Alianza. Nos acercamos al primer cuarto de hora del partido, Alex. Sí, sería bueno, Luchina, en un instante saber también los próximos partidos de Alianza y la U, que son los equipos favoritos, digamos, para acceder a la siguiente etapa. ¿Quiénes serán sus próximos rivales? Ya saben que Uzi es el canal del fútbol femenino. Uzi, el canal del fútbol femenino, transmite en vivo, en directo, a través de sus distintas plataformas. Este partido, primera fecha, campeonato nacional femenino, etapa regional. Gol de Alianza, 8 a 0 en este minuto del segundo tiempo. Ayer ganó la U por 10 goles a San Miguel en el grupo de Alianza Lima. Si no recuerdo mal, ustedes me corrigen, compañeros. Está Partizán y Talentus del Callao. Son los restantes porque son cuatro por cada grupo. Los otros equipos, los otros dos restantes en realidad. La tiene y la domina Sousa. El balón jugado de Lucero. Atrás para Linson. Conduce a Linson. Bueno, se va a apoyar en la jugadora Alfaro Guadalupe. Intenta la circulación en ese sector del campo. Atrás retrocede y Valianza ahora empieza a gestionar el ataque. Muy bien el cambio de frente. Sin embargo, interceptan esa pelota para tenerla, para dominarla. Vamos a ver qué hace. Se le escapó el control y se va el balón fuera del terreno de juego. Vamos a llegar al minuto 15. Minuto 15 del partido, ya lo saben. También somos UCI, el canal del fútbol femenino. Transmitiendo en vivo, en directo, desde el recinto del Aviden en San Luis. La casa de la selección. Este partido por la primera fecha. Campeonato Nacional Femenino, estapa regional. Lo gana Alianza y lo gana bien. Ocho goles de diferencia. Vamos a ver. La tienen que alcanzar a la portera. Ahí está María Fernanda. Richo, un poco hablando de lo que fue esta fecha 1. Ya de ahí Luchina nos comentará cómo serán las demás fechas. A partir del 17, que se juega la fecha 2. Vamos con Alianza Lima, justamente Villa Libertad, Partizan Talentos Callao Universitario. Como sabemos, ganó 10-0 Athletic San Miguel. Y Sport Girls con Athletic Villa, lo que se está jugando en la región Lima y Callao. Ya más adelante seguramente nuestra querida Luchina nos dará las fechas siguientes, que son del 17 de noviembre y del 24. Gracias, Ibi. Y otra de las informaciones que pude recoger en el entretiempo es que, ojo con este equipo, JC Sport Girls, que es uno de los pioneros en el fútbol femenino y que puede ser un rival importante para Alianza o Universitario. En todo caso, ataca a Anaís Vilca. La tiene Vilca. Conduce Vilca. Defina Vilca. Vamos, Vilca. Defina. El arquera, me parece, me parece que fue muy despacio su disparo. Ya lo saben. En 16 minutos le recordamos, como siempre, el tiempo y el marcador. 16 de juego. A Ana Alianza, 8 goles a 0 sobre el conjunto de Villa Libertad. Somos UCI, el canal del fútbol femenino. Richi, buen desmarque el de Anaís Vilca, definitivamente, ¿no? Cómo se saca la marca por ahí, como tú bien lo mencionas, ¿no? Debió a rematar un poquito más fuerte o cruzado, pero tal vez no la agarró bien. Y es por ello, pues, que muy bien ahí también atenta la arquera, ¿no es cierto? María Fernanda Ávila, para el tiro de la jugadora de Alianza. ¿Luchina, hubo variante? Sí, ha salido la número 10 en Villa Libertad y ha entrado la número 28. Perfecto, 10 por 28 en Villa Libertad. En un momento te lo confirmo. A ver de quién se trata. Ahora, Richi, ese equipo que mencionabas... No mal que salió la capitana en Villa Libertad. Ese equipo que mencionabas, el Sport Girls, claro, yo me acuerdo que es uno de los pioneros. Ese nombre es bastante conocido. Claro que sí. Fue de los que comenzó con el fútbol femenino. Veremos cómo está en estos momentos, en esta campaña 2019. Ahora, los refuerzos de Alianza, la que más llamó la atención, por supuesto, es la chica Dorador por los goles. Pero si tenemos que mencionar otra de las jugadas que ha reforzado el equipo, ¿a quién destacan ustedes en este triunfo sobre Villa Libertad? Bueno, concuerdo contigo en que Dorador se hace la más importante. Pero una más. Resaltando. A ver, una más. Yo creo que todavía Vilca no da la talla. Ha sido peligrosa, sí, pero no ha sido el gran refuerzo. No, yo creo que las mismas chicas del club, ¿no? Bringas, a mí me ha gustado muchísimo que lo comentábamos hace un momento. Y Flores, que las dos son de Alianza Limana. Más allá de otro refuerzo, yo creo que Dorador ha sido descoyante el día de hoy. Y las engreídas, las nuestras que fueron al programa, ¿te acuerdas? ¿Nosotros también no nos hemos traído? Bueno, Alison ha entrado. Patty no está presente. Sabemos que ha estado en todo el movimiento de en Huancayo que ha habido también de las chicas del fútbol femenino. Ella se encuentra por ahí. Saludos a Patty. Y bueno, las demás chicas, pues, tampoco están presentes en este momento. Pero, obviamente, todas se siguen invitadísimas al programa. No, no, aparte yo pienso que, considerando el potencial del rival, la idea del técnico Samir es rotarlas, ¿no? O sea, no necesariamente este es el equipo titular de Alianza, el que arrancó hoy. Sino que va a ir probando jugadoras, sobre todo a las nuevas. Ataca Alianza. Ataca Alianza. Se viene, atención, por el sector derecho. Va a venir el centro y el gol. El centro y el gol. El centro y el gol, ya no. El centro fue muy pasado, pero no se fue la pelota. Sí, se le fue. Se le fue, se acabó el ataque, se diluyó el ataque. Ya lo saben, menú deportivo de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche. Compañeros por UCI TV, somos UCI, el canal del fútbol femenino, transmitiendo. Transmitiendo esta primera fecha del campeonato nacional femenino etapa regional. Juegan Alianza Lima y Villa Libertad. El marcador favorece ampliamente al conjunto aliancista. Atención que va a venir otra vez el despeje. Desde el mismo portería, la dejó la portera Dávila para que luego efectúe la zaguera. Y va la señorita Alfaro, golpe de cabeza para bajar ese globo, para apoyarse en Sousa. Para que regrese, para que se recueste un poquito a Anaís Vilca. La jugadora que viene de municipal, se apoya ahí en la compañera. Vamos a ver. Juega por el centro, ahí está. Dianita Alfaro, organiza el conjunto aliancista para gestionar su ataque. La deja ahora. Cuidado que llegaba Rubí, hace la diagonal. Sin embargo, ahora nuevamente Dianita Alfaro está teniendo mayor participación en esta segunda parte. Sousa, control de Sousa, la deja cortito. Otra vez Carmencita, ahí va Carmencita. Ahí va Quesada, la deja. Cuidado, se posiciona, va Flores, la va a dejar sola, que tal pase. ¿Qué tal pase? Aquí puede llegar Rubí, Rubí, Dianó. Rubí creo que era, qué zurda Rubí, me parecía que era zurda. Me doy cuenta por ese perfil que ahora es derecha ella, porque de zurda le pegaba y entraba esa pelota. Podía haber sido un gol más de alianza. Cuidado que desborda, no pasó el peligro. Sigue Vilca, Dianó. Se le acabó la cancha, es lo que indica la juez del partido. Seguimos, compañeros, en 20 minutos, 8 a 0. Lo sigue ganando Alianza. Somos Uzi, el canal del fútbol femenino, Luchina, con información. Luchina. Sí, Richi, va a salir la número 2 y va a entrar la número 3 en Alianza Lima. Y la número 4 por la número 18, Luisa Ramírez. Perfecto, entonces, variantes en Alianza Lima. Perfecto, entonces, variantes en Alianza. Claro, tiene que ir rotando el plantel, ya lo decíamos, lo decían nuestras comentaristas también. Y, bueno, se tuvo que hacer las variantes para que Semin Mendoza pueda ver y darle participación a todas las jugadoras. Bueno, 20 minutos. Somos Uzi, el canal del fútbol femenino. Regresa ahora justo la número 3, la que tocaba el balón en este momento. Se apoya en Allinson. En el centro del campo, Flores, también lo va a pedir Rubí Castro, un poco más adelantado Rubí. Ha tomado posición del centro, detrás de la punta. Atención, el balón por un costado, va a venir el despeje. Sin embargo, posiciona Alianza para el centro. El golpe de cabeza para despedir la pelota de la zona de gestación ofensiva de Alianza. Vamos a ver ahora qué hacen. La va a parar, la va a tener, la va a dominar el conjunto aliancista. Jugando, ya lo decía, Alinson. Ahí está Alinson. Se la espera ahora por acá abajo. Vamos a ver otra de las jugadoras recién ingresadas. Ahí la tiene, va a jugar cortita, no, largo el servicio. Alfaro Guadalupe la deja Rubí Castro. La dejó cortita, va Alfaro. Caía, se resbalaba una jugadora. Va Alfaro, otra vez Alfaro. Le va a pegar Alfaro. ¿Qué va a hacer Alfaro? Le va a pegar. El balón le quedó atrás, viene el despeje, nos hizo problema. Todavía no sale la pelota. Vamos a ver. Va a complementar ese despeje, efectivamente. Así lo hizo. Va a dominar otra vez Alfaro. Ahí está Dianita. La deja a su compañera. Atención. Y a la recién ingresada, justamente. La Davids, la Davids de Alianza Lima. La Davids. Luisa Ramírez, efectivamente. La recordamos en las instancias finales de la zona Lima que transmitimos también en vivo. Cuidado. Y va Anaís Vilca. El balón está siendo despejado con fuerza. Ahí está Alfaro Guadalupe atrás. La va a dejar. Ahí está con la cinta capitán, la número 3 del conjunto de Alianza Lima. Atención. Va a tener otra vez la oportunidad. Y la pelota Alianza. Rubi Castro organiza a Rubi. ¿Y quién le pasa a Rubi? Atención. Viene al centro, al corazón del área. Anaís Vilca no pudo controlar. Emily Flores que hacía el espacio. Se rebuscaba el espacio. Está sola, sola, solita, sola. Y está aquí, está aquí, está así, está. ¡Gol! ¡Gol! De Alianza Lima en 22 de juego exactamente. Uno más llegó. Estaba por caer superioridad absoluta. Y de esta manera culminan una jugada que le empezaron de un lado a otro. Y la culminaron por el centro. Si no me vuelvo a equivocar. Su goleadora. Dorador, la anotadora. Vamos a ver, nos confirman quién fue la anotadora. Pero Alianza ya tiene 9. Y el conjunto de Villa Libertad tiene 0. Una lástima. Bueno, 5 goles de Dorador. Sí, Dorador. Buen pase. Estábamos viendo de Emily Flores, ¿no? Quien le da el pase de gol justamente a Dorador. Entre las dos han logrado este noveno tanto de Alianza Lima, ¿no? Que fue, como tú bien lo mencionabas, Richi, toque y toque asociaciones no concretas del equipo blanqueazul. Perfecto. Entonces, Alex, el comentario. Sí, bueno, un gol muy parecido a los anteriores, ¿no? Casi todos los de Alianza han sido con buenos toques por el medio e ingresos al área rival para definir ya frente a la arquera, ¿no? O sea, Alianza ha tocado mucho pelota hoy día. Ha bajado el ritmo en ciertos momentos porque el marcador así le daba la licencia, ¿no? Para relajarse un poquito. Pero digamos que Alianza podría, en todo caso, hacer un nuevo tanto o dos más y pasar o superar lo que hizo la U en la jornada de la víspera que metió 10-0. Y cuidado, hablando del 10. Sí, ahí está la chica Castro, ¿no? Que jugó también justamente, que estuvo en los estudios de UCI, ¿no? Junto con algunas subcompañeras, una de las puntales de la campaña anterior de Alianza Lima. No hay que olvidarnos que viene una nueva fecha, ¿no? Porque a ver si se juega sábado o domingo, ¿no? Qué partido tendremos, seguramente ya les anunciaremos con exactitud, pero lo concreto es que la gente va a seguir a través de UCI las campañas, sobre todo de Alianza y de la U. Así es, justamente la fecha 2 es el 17 de noviembre. Alianza Lima jugaría contra Talentus Callao, universitario Athletic Villa, Partizan Villa Libertad y Sport Girls. Qué buena jugada, qué buena jugada aquí, puede gestarse el décimo. Mira que, disculpa, Ibi, que te interrumpa, pero estaba sola de cara al arco, casi llega, casi llega el décimo gol de Alianza en 24 minutos de juego. Ya decías, Ibi, la segunda fecha, importante, será el próximo fin de semana y tendremos transmisión también, seguramente, siempre a través de UCI, el canal del fútbol femenino, no se olvide, sintonícenos en las diversas plataformas, en señal abierta, señal de claro, y también en las redes sociales y en el fanpage. Atención, que va a ser nuevo tiro de esquina, segundo consecutivo para Alianza, que juega a voluntad, que quiere el décimo gol, quiere igualar a los cremas. Atención, tiro de esquina, es rincón, vamos a ver a Alianza, les quedan todavía 20. Si quiere aumentar la cuenta, ya aumentaron en cuanto a las variantes, no falta la cuenta. Yo creo que el árbitro va a terminar el partido exactamente en el minuto 45. No creo que de adicional, minutos adicionales, porque el marcador es demasiado abultado. Aparte que no se han dado tantas faltas o algo, pero es luego para que pueda sumar uno que otro minuto máximo, creo que por ahí podría ser un minuto más, no máximo. Yo creo que clavado, va a terminar. Bueno. Bueno. ¿Qué? Podemos. Pero ya, claro, el partido está sentenciado prácticamente, no, nada. Y de una falta, hijo. Sí, efectivamente. ¿Quién la jugó ahora sentida, Luchina? Sí, es la central, la número 31, me parece. ¿Antoinette? Antoinette, sí. Antoinette, perfecto. Ella es la que está sentida. Perfecto, Luchina, ¿sensaciones por el banco, por tu posición? Tranquilos, en realidad, los entrenadores conversan con su comando técnico. Samir Mendoza está viendo por ahí su lista en la banca. Ya dejaron de calentar, me imagino que ya no hay más cambios. Creo que ya realizó todo, es más. Y por parte de Villa Libertad se encuentra tranquilo el técnico también. Perfecto, perfecto, compañera. A propósito, Villa Libertad empieza a salir, despega ahora en ataque. Ahí la va a tener la número 8, Farfán Arianna. Ahí está Farfán. Sin embargo, Anaís Vilca daba una mano, pero ahí está la Edgar Davis, Luisa Ramírez, que usa unos lentes deportivos sensacionales para mandar la plata por un costado al saque lateral. Vamos a ver, está esperando ahora su oportunidad. La va a tomar entre sus manos para servirle el saque lateral, la señorita Farfán. Ojo, ojo, Richi, que se sigue agarrando la cabeza. La defensa no es cierta de Villa Libertad, entonces Malasquez, otra vez está un poco fastidiada. Bueno, vamos a ver si operan variante por Malasquez. ¿Sabes qué? Todavía, decías tú, Ibi en Ibi, está tomándose la cabeza. De luego ese fuerte choque que tuvo. Atención, que viene el pase filtrado para Vilca. Vilca va a habilitar a la goleadora. Ahí está la goleadora. Cuánta presencia, jerarquía, bien, dorador para cambiar de frente. Para ubicar a su compañera, la mejor ubicada en este momento. Trepa por el otro extremo, ataca, Alianza. Empieza a gestionar un gol más, tal vez, si le hacen bien. Atención, va a venir el centro, ¿no? Anticipa primero la defensora. Y va a hacer tiro de esquina para el conjunto de Alianza. Sentida la señorita Malasquez, zaguera central del conjunto de Villa Libertad. Puede haber variante, atenta, Luchina, en la cancha. A ver si hay movimiento en la banca de Villa Libertad. Tiro de esquina para el conjunto blanque azul, que quiere llegar al décimo gol. Quiere igualar a las cremitas. Atención, otra vez, creo que está sentida otra vez la jugadora, ¿no? Se trata de la misma. Luchina, nos confirmas en el campo. Sí, se encuentra sentida, Antoinette. Se toma la cabeza, como lo indicabas. Y han pedido asistencia. Están llevando agua. Bueno, vamos a ver, esperemos que no sea de consideración. Ha pedido un médico. Ha pedido un médico. Bueno, esperemos que no sea de consideración. En realidad, la vemos bastante sentida. Yo adelanto que está algo mareada, seguramente. Si fue un choque, se ha tenido que golpear la cabeza. Debe sentirse algo mareada. Bueno, se paraliza el juego. Las acciones 9-0 del partido. El trámite hablamos muy poco, mis estimados comentaristas. Ibi, Alex. Bueno, en cuanto a lo que ha sido este segundo tiempo, un Alianza Lima que se sigue caracterizando en este partido. Ojo, porque en los anteriores esperaba a su adversario, ¿no? Parado atrás. Ahora no. Es un alianza distinto. Y creo que eso también se nota en los siete refuerzos que está teniendo. ¿No? Un equipo más libre, más que toca. Por ahí con pases importantes que daba, como decía Diana Alfaro, ¿no? Estos pases largos para la ofensiva directa. Pero también de toque y toque que tenían estas dos cosas el equipo blanqueazul. Mientras que Villa Libertad, si bien ha querido llegar, ha tenido mucho pase errado por ahí, de los cuales ha aprovechado bien el equipo blanqueazul. Alex. Lo que pasa es que el partido se acabó, pues, a los... ¿En qué minuto fue el tercer gol de Alianza? El tercero. El tercero, en 18. Ya, ahí se acabó el partido, ¿no? O sea, el resto ha sido ya, digamos, un toque de Alianza Lima a voluntad, ¿no? Tratando, pues, de por ahí lucirse en algunas jugadas, pero no exigirse demasiado con un partido ya en su favor. Ahora, Alianza va a tener que seguir aprovechando estos encuentros ante rivales teóricamente inferiores para seguir amalgamando a las nuevas jugadoras con las que ya estaban. Y la que se adaptó rápidamente ha sido, sin duda, la chica Dorador, autora de cuatro goles. Y que no solamente define el área, sino también da buenos pases. O sea, que es una jugadora bastante completa. ¿Y esto fue un partido con Alianza en semifinales? Claro, en las semifinales. Claro, ¿no? Se jugó acá con penales, claro. Claro, hizo gol. Claro, hizo gol, claro. Importante lo que realizó con Sporting Cristal. Bueno, acá seguimos viendo, lamentablemente, se la van a llevar en camilla a la defensa Antoinette Malagno. Sí, piden la ambulancia, piden la ambulancia, ya la van a acercar la ambulancia. Sí, ha sido muy fuerte el golpe, Richi. Lamentablemente ha sido muy fuerte, como decíamos, después del golpe, intentó continuar, ¿no? En el equipo intentó continuar jugando, pero se agarraba la cabeza, se le notaba a Mariano. Entonces, es por ello que se está pidiendo la ambulancia. Felizmente, la ambulancia, muy cerca. En repeticiones, en este momento están viendo la imagen del golpe fuerte que ha recibido, lamentablemente, Antoinette. Esperemos que no sea nada grave, que sea un mareo simplemente, y que esté bien ella, para que esté bien de salud, más que todo, más adelante. Ya no importa en este momento que se juegue o no, sino que ella esté bien. Claro, porque fue un choque con la arquera, según veíamos en las imágenes, que el equipo de producción lanza. Y, obviamente, en su afán de despejar, bueno, chocaron ambas y la mayor o la peor parte la llevó, sin duda alguna, Antoinette Malagno, que es número 31. Esperemos que sea mejorada de su salud, que la atención sea rápida, la oportuna, como está siendo en este momento. Seguramente va a tener que abandonar y haya sido un llamado, tenga ambulancia, va a tener que hacer atención. Están pidiendo a las chicas, la vemos algo desconcertada, ahí está el médico, pero la vemos. ¿Le van a poner collarín, parece? Parece, sí, parece cera, pero... Me pareció, no sé, no sé, seguro. Sí, está muy inquieta, las chicas las veo, ¿ah? Están pidiendo un cambio, justamente, a su técnico, que lo tenemos aquí, nosotros, frente a nosotros, a Kiri, que recordemos que fue expulsado, ¿no? Sí, lo están llamando para que la cambie. Y lo están llamando, justamente, para que realice un cambio el técnico, que, como sabemos, fue expulsado en el primer tiempo. Sí, pero muy tarde la subreacción, ¿no? Ya la jugadora, se sabía que no iba a regresar luego de ese golpe, y luego de verla en ese estado, ya debieron prever el cambio. Bueno, creo que ahora, Alex, que sí se van a dar un poquito más de 45 minutos, ¿no? Sí, creo que sí, Alex, mira que estamos demorando 3, 4 minutos, ¿ah? Ya con esto, creo que, evidentemente, unos 3, 4 van a tener que sumar. Yo creo que no, creo que lo termina antes, porque ya el partido con ese marcador, pues, un poco que ya, como que las jugadoras de vía libertad, ya quieren que acabe también el encuentro, o sea. ¿Ya han recibido cuántos goles? ¿Cuántos vamos? ¿Qué? Vamos, nueve. Nueve goles, ¿no? Nueve a cero en 31. Sí, no, creo que la 45 lo termina por una cuestión de criterio. Ahora, hay que verlo de la chica, que la están por llevar, justamente, en la ambulancia. Sí, sí, vemos apostados también los fotógrafos, la están poniendo en camilla para trasladar a la ambulancia. La ambulancia ya está lista, ¿ah? Felizmente, muy cerca al campo. Qué importante es tener la presencia de una ambulancia en todos los campos de juego, ¿ah? Obligatorio, como se dice. Obligatorio. Y no solamente les cuento acá, sino en todo evento deportivo, privado, público, que se haga, presencia de ambulancia es obligatoria para la seguridad del caso, ¿ah? Sí, es muy importante la ambulancia, los médicos. Y, bueno, sí, efectivamente, estamos viendo las repeticiones. Ustedes ven en las imágenes de UCI TV. UCI TV, somos el canal del fútbol femenino. Ya lo saben, recuérdenlo siempre. UCI, el canal del fútbol femenino. Estaremos transmitiendo también la próxima fecha, la segunda, el siguiente fin de semana, ya sea con el partido de Universitario o de Alianza Lima. Pero vemos caras de preocupación. Luchina, tú desde el campo de juegos, ¿qué puedes observar desde tu posición? Sí, Richi, van a retirar a Antoanel Malásquez. Me cuenta sus compañeras que recibió un golpe en la cabeza, se paró, intentó recomponerse, pero de pronto se acercó y se descompensó, se ha desmayado. Y ahorita ya la van a trasladar a una clínica, me parece, porque ya han pedido su DNI acá en mesa y sus cosas para poder retirarla. Ok, sí, le están poniendo, justo me alcanza la información, le están poniendo un collarín. Y están para trasladarla, ¿no? Bastante sentida la señorita. Claro, siempre, Richi, que hay un golpe en la cabeza o cuando hay una lesión de esta manera, es mejor colocarle justamente el collarín por la columna vertebral tampoco para que no haya ningún movimiento brusco, ¿no? También al momento de llevarla en la camilla y de ahí, pues, llevarla a la ambulancia, que es lo que ahora van a hacer en estos momentos. Sí, tan fuerte ha sido el choque que está inconsciente, también Luisina lo informaba bien, que está ahí al ras del campo. Y bueno, ya parece ser que va a ser trasladada en la ambulancia, que ya se encuentra lista. Obviamente va a haber una variante en el conjunto de Villa Libertad, pero lo importante más allá del resultado y del partido es que la salud de la señorita Antoné Malásquez que pueda recuperarse de la mejor forma posible, ¿no? Por el momento está inconsciente, eso preocupa en ese estado, luego ese choque, bueno, esperemos que para tranquilidad de su familia, sus amistades y todos los que la estén apoyando, cuando estamos viendo en imágenes las repeticiones que acá nos alcanza el equipo de producción, esperemos que no sea de consideración. El partido, más allá del trámite, ya lo decide el resultado, es lo más importante la salud de la jugadora. Claro, el resultado ya pasa en segundo plano, evidentemente, aparte un partido resuelto hace rato, vamos a esperar, ahí está justamente ingresando la ambulancia ya al campo de juego, va a ser trasladada a una clínica local, la integrante del equipo de Villa Libertad, y estaremos atentos, por supuesto, a cualquier información. Transmisión de UCI, el canal del fútbol femenino desde la Villa Deportiva Nacional, estuvimos, recuerden ustedes, en el partido de lenza con cristal, en semifinales, en la finalísima de la zona Lima, en el Estadio Nacional, y ahora ya en la etapa regional donde se enfrentan equipos de Lima y Callao. Así es, justamente lo decíamos, ni bien se dio esta lesión lamentable de Antoinette Malasquez, como ella intenta continuar en el campo del juego, pero ya se le notaba mareada, se tomaba la cabeza, hasta que ya no aguantó más, obviamente, y ya lo demás es historia ya conocida, que estamos viendo justamente en imágenes, como la ambulancia ya ingresó a la cancha para llevarse a Antoinette, que esperemos no sea nada grave y simplemente un mareo del cual hay que tratarla y que descanse. Se sabe, Luchina, ¿quién va a ingresar por la sentida, Antoinette? Sí, Richie, va a ingresar con la número 13, Alexandra Rojas. Rojas, perfecto. Gracias, Luchina. En este momento, la camilla de la ambulancia ha trasladado a la señorita Antoinette Malasquez. Volvemos a repetir nuestros mejores deseos para que no sea absolutamente nada de consideración, que tenga pronta recuperación la defensora del conjunto de Villa Libertad. Vemos obviamente con caras de preocupación en las compañeras de equipo, en los familiares, en el técnico. Y bueno, esperemos, como decíamos, que no sea nada de consideración. Recuerde que usted lo está viendo a través de UCI, el canal del fútbol femenino, que transmitirá toda la etapa regional y obviamente el desenlace. 18.1 en señal abierta. También tenemos en señal... Así es, todos aplaudiendo, Richie, a Antoinette justamente por su pronta recuperación, como si sea dándole las vibras positivas para que esto no pase a mayores, que es lo que obviamente todos deseamos. Sí, efectivamente. La ambulancia va a ser en este momento ya retirada la jugadora. La ambulancia se apresta a ir al nosocomio o al recinto de salud más cercano para que reciba las primeras atenciones ya de emergencia la jugadora, la señorita Antoinette Malasquez. Bueno, somos UCI, el canal del fútbol femenino, transmitiendo este partido correspondiente a la primera fecha del grupo B de Alianza Lima, o grupo 2 en todo caso, donde Alianza Lima está goleando por amplia ventaja a Villa Libertad. Bueno, ya parece ser que se van a reanudar las acciones. Rojas va a ser la sustituta de la jugadora que está yendo en ambulancia, que es Antoinette Malasquez, y hacemos votos por una pronta mejoría. El tiempo de juego no fue parado por nuestro cronómetro, les cuento, 36. Más o menos hemos tenido 8 o 9 minutos de paralización. Como dice Alex, no cree él, está completamente convencido por una cuestión de criterio, dice él, sentido común, que no va a haber tiempo adicional, Alex. No, por el marcador, ¿no? Por la diferencia. De repente, ya por último tema, un poquito más, pero no creo que vayan a recuperar todo el tiempo que se ha parado el partido. Esta transmisión de UCI, por supuesto, es la primera de la etapa regional, y luego tendremos más partidos para todos ustedes. Así que mucha atención, no solamente a las hinchas de Alianza, también de la gente de la U, ¿no? Para lo que viene en lo sucesivo. UCI, te ve el canal del fútbol femenino, va a venir el centro. Oye, ingresó Rojas, la pelota pasada la tiene ahora Alfaro Guadalupe. Ahí está la chica Alfaro Guadalupe, le va a pegar. Hace rato se perfilaba, viene el rebote, le pegó desviado, no le pudo dar bien al balón. Bueno, ahí estaba Dianita, Alfaro Guadalupe, que es de las más incisivas. Y Ana Alfaro Guadalupe, sobre todo, tiene buen remate de fuera. Ahora, me pregunto yo, luego de lo acontecido con la compañera, las jugadoras de Villa Libertad están bastante tocadas, ¿no? Sí, igual hemos visto, o sea, ya esta primera jugada nomás, Richi, te das cuenta de que todavía están un poquito desconcentradas, un poquito salidas del juego, ¿no? Yo supongo que ya en estos segundos que vamos viendo ya se van a ir colocando, como se dice, en sus posiciones y en lo que es este partido que, si bien ya es un 9-0, igual hay que defender y las de Villa, no es cierto, las de Villa Libertad, pues también tienen que estar atentas. Perfecto. Luchina, Luchina. Richi. Contigo, Luchina, ¿me querías apuntar algo? Sí, me acaban de comentar que se la han llevado inconsciente, a la chica, Antonez Malasquez. Bueno. No reaccionaba, tenía las pulsaciones bastante altas y la respiración estaba bajando, así que se la han llevado en emergencia. Bueno, preocupan los signos de que ha mostrado la señorita Antonez Malasquez. Esperemos pronta recuperación, que le den los auxilios médicos de emergencia lo más pronto posible y se recupere, la verdad. Preocupante lo que nos describe nuestra compañera, de cómo ha sido llevada la ambulancia y seguramente trasladada al centro de salud más cercano. Y bueno, que ataca el conjunto de Villa Libertad. Golpe de cabeza de Allinson, otra vez complementado. Y viene, ahí está la Edgar Davis, Luisa Ramírez. Atención, se apoyan a Anaís Vilca, intenta pasar Vilca la marca de la señorita Zoyla Olaya. Sin embargo, hubo un rebote, la pelota se va del campo, va a hacer saque lateral, cayó la tarde. ¿A quién la piden, Alex? Sí, falta ahí un gol de nuestra engreída, ¿no? La número 10. Rony Castro. Tiene que meter un gol, ¿no? Y ahí acaba el partido. Bueno, con eso se cierra entonces la engreída de la Rizzi, no lo olviden. ¿Ingreída de él? Sí, sí, dicen. No, no, que han ido a la canal, pero la chica de Alianza varios días, ¿no? Ah, correcto. No, no, pero, bueno, atacan ahí Vilca. Acá puede ser el décimo, atención. Vamos a ver si Rubí tiene oportunidad. No, pero la elogiada, ¿te acuerdas? En los partidos de semifinal y final, ¿eh? Eso decía yo que era de tu agrado futbolístico, me refiero. La tiene en medio sector el conjunto de Alianza Lima. Aquí empieza a gestionar su décimo gol. Cuidado, sí. Aquí está Vilca, sí, no la puedes perder. El Vilca la coloca, la arquera. La arquera Dávila la manda al correr. Aquí van a hacer el décimo gol. Compañeros, en casi 40 ya de juego. 40, y bueno, cuando se cumplen los 45, vamos a ver si en ese caso la señorita juez Gaby Ancoy, Alex, lo finaliza o da algunos minutos de adición. Usted está demasiado interesado por eso, señor. Si está apurado, díganos, por favor, señorita árbitro, termina el partido. No, no, el apurado parecía usted porque lo quiere finalizar el minuto 42. No, le importa a usted el tiempo de paralización, ambulancia, absolutamente nada. Pero si está ya 9-0, pues ya que no creo que alarguen el tiempo. Ya no, no, pero el tiempo es el tiempo. Cuidado, una falta ahora. Sí, una falta, una falta. No la cobró el árbitro. Según creo interpreta el árbitro, es acción del partido nada más. Pero bueno. Se tiró. Sí. ¿Cuál es tu tiempo de juego real ahorita? Real. El tiempo real es 40 minutos. 40. O sea, faltan 5, sin los cuentos. Sin los cuentos. Somos el canal del fútbol femenino, ya lo saben. UCI transmitiendo este partido por la primera fecha del campeonato nacional. El balón está paralizado, detenido. Hoy una jugadora sentida más en Villa Libertad. Una jugadora sentida muy cerca al puesto de transmisión. Ya lo saben. Un momentito, dice la juez. Un momentito. Va a paralizar la acción. Jugadora sentida en Villa Libertad. Vamos a ver. Vamos a ver. Atención. Se paraliza la acción. Se sigue paralizando el juego. En 41 ya el árbitro se acerca. Le dice, ¿estás bien? A ver. Vamos a ver. ¿Puedes continuar o no? María José Vázquez es la que está. Vázquez. Número 15. Exactamente. María José Vázquez. Se acerca la compañera de Alianza. Ahí está. Vamos a ver si pasa algo, ¿no? Ya listo. Está. Y falta poco para el final también. Vázquez más sentida y desgaste también. Y está muy cansada. De Anita Alfaro. Guadalupe se coloca frente a la pelota para su pierna derecha. Vamos a ver quién despega. Se va cerrando. Atención a la pelota por el otro extremo. Y en el rechazo de Villa Libertad. Continuamos en la transmisión. Somos UCI. El canal del fútbol femenino. Ya lo saben. Desde las diferentes plataformas de UCI estamos transmitiendo. Fútbol femenino. Apostamos por el fútbol femenino. Y tendremos todas las instancias. Hasta la decisiva. Hasta saber quién es el representante peruano en Copa Libertadores de América. Atención que viene Luisa Ramírez. Se va a apoyar en la compañera. Ahí está la goleadora también. Espera. Dianita Alfaro. Vamos a ver si Dianita participa. Ahí está Dorado. Da un 20 pase. Ahora Dianita Alfaro va a cambiar de frente por el otro extremo. Flores. Espera Rubi Castro. Esperamos también el gol de Rubi Castro. El décimo. Que haga honor. Que combine con su camiseta. Y ahí lleva la 10. Y puede hacer el décimo gol de Alianza. Que buena gestión para desbordar. Va a venir el centro. Peligroso. Primer palo. Intentaban. La pelota afuera. Del terreno de juego. Va a ser tiro de esquina. Por lo indicado por el juez del partido. En 3 minutos. Debe cumplirse el minuto 45. Atención. Somos UCI. El canal del fútbol femenino. Transmitiendo desde la Videna. Este partido donde lo gana claramente Alianza por 9 goles. Atención. Todos esperan el décimo. Esperan que supere o igualen al menos la marca de universitario. El clásico rival. El rebote está. Aquí está. Cuidado que se pelearon ahí. Por la pelota. Un embrollo en el área chica. Que defiende la portera Dávila. Va a buscarla a Dianita. Ahí está el faro. Caía la jugadora de Vía Libertad. Pero bueno. El lateral simplemente. Así lo señala el juez de línea. Ahí va Luisa Ramírez. La Edgar Davis. Del fútbol femenino. Ahí está Ramírez. Le pone el cuerpito ahí para cubrirla. Que bien Rubi Castro. Para apoyarse. Más atrás. Circula el globo. Alianza Lima. Cuidado con ese pase muy cortito. Pero vuelve a recuperar Alianza. Aquí va a gestar. Va a posicionarse Luisa. Vamos Luisa. El control de Luisa. Sigue Luisa. Que no se vaya Luisa. Por eso lo decía. La pelota sí se fue del terreno de juego. Nos quedan dos minutos compañeros. En este minuto les pregunto. Ya tienen figuras del partido en general. La chica adorador creo sin duda. Y vi. Más que todo yo adorador. Y como dije anteriormente Brinkas. Me parece en el primer tiempo. Este segundo tiempo he visto muy atenta. Y mucho dando pases importantes. Diana Alfaro también. Me ha gustado. Sí, Diana Alfaro también concuerdo. Luchina, ¿tienes la figura del partido? Me ha gustado mucho lo que ha hecho Emily Flores. Emily Flores. Perfecto. Entonces, cuidado que acá se viene el décimo. Si la hace bien Alianza. Que bien Carmencita. La tiene que dejar con... No, me parece que era muy atrás. Era antes el pase. Más rápido, muchachas. Ahí están jugando. Bueno, se dan tiempo para hacer unos lujos también por ese lado. Atención. La pelota se va de la cancha. Va a ser salida para Villa Libertad. Se está terminando. Está a poco de caer el término del partido, lo decía. Todo muy tranquilo. Ya resuelto también, ya lo decía Alex, también por el resultado del marcador. Y el mismo desarrollo del juego. Nos acercamos al final. Va a ser la salida del conjunto de Villa Libertad. Anticipa la defensora de Alianza Lima. Gestiona el ataque ahora el conjunto blanque-azul. Para que pase Flores, para que pase Rubí también. El balón largo, largo. Va a profundizar. Está, está, está. Sí, el golpe de cabeza y está. No está nada. No está nada. Lo pedía de Rizzi. El décimo gol para acabarlo. Sin embargo, sola, solita, sola. Llegó por el palo segundo. O sea, segundo palo del arco que defendía la señorita Dávila. No la pudo cabecear con comodidad. Cabeció hacia un costado fuera del campo de juego. Atención. Va a reponer desde el fondo ahora Villa Libertad. Intenta Villa Libertad. Pero la verdad es que están jugando muy paradas en esa zona. Anaís Vilca hace presión. Ahora intenta progresar en ataque. Sin embargo, recupera bien Rubí. Sigue Rubí. Rubí, esperamos tu gol. Rubí, el décimo. La devolución para ella. Vilca, Dorador. Ahí hay un embrollo entre la defensora y delantera. Pero la recupera Vilca. Vilca, ahí está. Vilca, mira que está. Vilca que la deja la goleadora. Ahí está la goleadora. Ya no. Ya no. Ya no le quedó muy atrás el servicio. Salida para Villa Libertad. La chica Vilca ha buscado su gol todo el segundo tiempo. Sobre todo el segundo tiempo. Pero no ha podido estar a conseguir. No, no. Y ya estamos en 45, te cuento. La salida ahora del conjunto Villa Libertad. La van a cerrar en este minuto. El balón se va a perder fuera del terreno. Emily Flores participaba de esa acción. Va a hacer el saque lateral. Ahí está Farfán. La tiene entre sus manos Farfán. Vamos a ver. El pase un poquito alto para su compañera. Forzado, por cierto. Recupera Farfán. Organiza. Farfán, número 8. En el dorsal del conjunto Villa Libertad. Recupera a Rubi. Cuidado. Se viene el ataque. Antes estaba Flores. Y ahora Anaís. Sigue. La ha buscado. Sí, efectivamente. Todo el segundo tiempo. Anotar la jugadora número 9 de Alianza. Pero en rápida reacción sale el conjunto Villa Libertad. El balón de camiseta verde. Balón atrás. Vamos a ver cómo se posicionan. Alianza quiere el décimo. Porfía por esa pelota. Vamos a ver. Balón afuera. Saque lateral. Saque lateral. La pregunta será si hay alguna adición o no en este final del partido. Vamos a ver. Porque ya cumplimos un minuto. Un minuto más del tiempo reglamentario. 46. Ojo que en esta jugada anterior, Richie, no como intentaba llegar el equipo de Villa Libertad por los pies, digamos de alguna manera, de Farfán y Guamán. Ya de ahí que pierden el balón y de ahí intentan, volviendo a su cancha, intentar llegar a concretar, pero no se pudo. Ahí está el pase muy largo para Anaís. Se acabó la cancha para Anaís. Atención. Va a despejar desde el fondo Dávila. Hay que preguntarle a Luchina si es que han dado ya la indicación del tiempo adicional. ¿Cuánto nos queda en el partido? Luchina. Nada por ahora. Parece que lo va a cortar ya en pocos minutos, teniendo en cuenta el accidente que ha sucedido. Sí, pues, lamentable, ¿no? Esperemos que no sea nada de consideración. Viene el servicio. Atención, está Dianita. ¿Dianita va a patear? ¿Dianita? Dianita, todo el partido se perfilaba Dianita, pero cuando se acabó el remate no tenía precisión todavía. Bueno, hasta el momento, ¿no? Porque no acaba el encuentro. Ahí está Flores. Va a jugar con Rubí. Rubí y Flores. Qué buena, qué buena le hicieron, muchachas. Ahí está. Qué golazo. Qué golazo le va a salir. Aquí está. Sí, está, está, está. No, no, no. No te lo puedo creer. No, no, compañero. Ustedes lo creen. Las imágenes lo exhiben. Somos Susi, el canal del fútbol femenino. En el final del partido se ha perdido el décimo que pedía tú a Les Risi. Casi llega el que gran jugada por el centro. Viste a Emily Flores, ¿no? Que remataba y que desviaba el segundo palo de la arquera, ¿no? Lamentable para las blanqueazules. Sí, lamentable. Alex. Pero iba a ser un gol muy parecido a los otros. Sí. Porque la mayoría han sido con esa tendencia, ¿no? El toque por el medio. Se han sacado a las defensas y han definido a los costados. Casi, casi llegan. Un poquito más atrás, nomás. Claro, un poquito más atrás, ¿no? Pero, digamos, han sido prácticamente las mismas jugadas, ¿no? Porque Alianza hoy día ha jugado al toque, ¿no? Ha buscado sobre todo pasar la pelota por los costados, por el medio. Y más que con velocidad y potencia, más que nada con precisión, ¿no? Es lo que ha buscado Alianza en el partido y lo ha conseguido en casi todos los casos. Toca y ataca a propósito Alianza Lima. Se está sumando a Alison Rey y a la capitana. Va a dejarla. Aquí está. Aquí está. No se la pueden perder. Aquí está. No, no, no. Posición de adelanto. Así lo señala el juez. ¿Alguna indicación, Luchina? ¿Cuánto tiempo más jugamos? Porque estamos ya sobre tres minutos adicionales. No me indica todavía. Perfecto, Luchina. Era remate de la consentida de Alex, de Rubí Castro. Estás apurado, Richi, por lo que veo. No, no, no. Estaba preguntando porque tenemos el cronómetro a mano. Y obviamente ya ha traspasado el tiempo. Creo que sacan y termina. Bueno. Después es que sacan la pelota y termina. Viña Libertad entonces en el despeje. Balón que no despega de gramado. La tiene, no, esperamos en realidad el décimo gol, ¿no? Para redondear la faena. Diez goles. Cosa que así igualan en la tabla de goleo. Tanto Alianza como el conjunto universitario. Cuidado que se la quitaban ahí. Iba a disparar la jugadora Alfaro. Cuidado que se viene. Un brazo levantado. Estaban reclamando. Hay un rebote de la pelota. Se va a perder fuera del terreno de juego. Y la mandó Dianita Alfaro. Que intentó todo el partido su bola. Pero no pudo conseguirlo. Bien, Emily Flores intentando pues dar esa asistencia. Alimentar a sus compañeras. No veíamos cómo intentaba alimentar a Dorador. Justamente que estaba en el área. Somos Susi. El canal del fútbol femenino. Ya lo saben. Así como esta primera fecha tendremos las siguientes. Y el desenlace de este campeonato. Y no sé si nos puede ayudar una cámara. Pero ahí también parece Palcos VIP aquí en la cancha de la vivienda. Vivimos sobre todo en la parte donde está los avisos de UNICEF. Están viendo cómodamente instalados los balcones. Los Palcos VIP. Este partido del fútbol femenino. Ah, perfecto. Tenemos presencia entonces en las casitas aledañas. Palcos VIP. Sí, Palcos VIP. No se equivoque. Tenemos palquistas entonces que están beneficiados con este partidazo. Entonces, que golea Alianza. Que quiere su décimo gol a propósito. La tiene Alianza. Aquí puede ser. Va, se desperfila. Viene el disparo. La arquera que bloquea. Qué buena atajada de Dávila. Porque la pelota se le colaba en el fondo del arco. Vamos a ver. Remate fuerte de Carmen Quesada. Así es. Carmencita intentó. Vamos a ver. Luisa Ramírez que por fía la acción. Va a venir el juego ahora para la salida del conjunto de Villa Libertad. Se posiciona. Sí, está muy cerca Luisa Ramírez. Pero deja. Suelta su marca. Sigue organizando Villa Libertad. Que no tiene salida porque las jugadoras de Alianza hacen un cerco en esa zona del campo. Para no dejar pasar a las de la camiseta verde. Alinso Rey. Cuidado. No se confíen. Alinso Rey juega. Se apoya en la compañera. Atención. Viene la salida del conjunto de Alianza. Somos Usi. Recuérdenlo siempre. El canal del fútbol femenino. Ataca. Toca y ataca Alianza. Apertura. El juego ahora por el extremo derecho de la cancha. Va a venir el centro. Hay tres jugadoras en el centro del área. Cuidado. Vamos a ver qué hace. Intenta la de Gonal. Se apoyó atrás. Vamos a ver qué resulta esta jugada. El balón para Dianita. Le va a pegar Dianita. No. Le va a pegar Dianita. Quiere su gol. Dianita. A las manos. Sin dar rebote de la portería Dávila. Brazos arriba. Y ahora sí. Ha pedido. Desde absolutamente todo. 50 minutos hemos jugado. 9 a 0 es el final del partido. Ha ganado. Ha goleado. Y ha gustado Alianza Lima. 9 goles a 0. Sobre Villa Libertad. Se ha terminado el compromiso. Recuérdenlo siempre. Usi. El canal del fútbol femenino. Ha transmitido este partido. Como lo hará en las siguientes fechas. Y vamos al campo con Luchina. Arras de campo Luchina y las entrevistas. Sí, chicos. Me encuentro acá con la figura del partido. Con Sandy Dorador. La goleadora. Claro. La goleadora. La goleadora y gran refuerzo del equipo. Gran refuerzo. Gran refuerzo. ¿Con qué te quedas este partido más allá de los goles? Felicitaciones. No, bueno. Con lo que hizo el equipo. Primero, agradecer a Alianza por el llamado a que pueda reforzar este equipo. Y nada, es importante venir y dar un granito de arena para que el club vaya mejorando poco a poco. Y adaptándonos al juego de ellos, nosotros. Y nada, este es un triunfo de todos nosotros, fuera de los goles. Ahora, ¿cuánto te ha costado adaptarte al juego de Alianza Lima? Lo que te pide Samir es totalmente diferente a lo de Cristal, me imagino. Sí. Pero nada, gracias a Dios me conozco con muchas chicas de ahí del fútbol. Pero nada, lo importante es venir y apoyar. O sea, sí me está costando un poco, pero nada, yo siendo bien profesional en lo que pide Samir. Y nada, poner esto en el granito de arena para que poco a poco sigamos avanzando. ¿A quién le dedicas sus goles, Andy? A mi hijo, a Uciel, a mi familia. A mi hijo que es recontrahincha de Alianza. Y a toda la gente de Alianza y al público que viene a ver el fútbol femenino, que sigan viniendo a vernos. ¿Qué tan importante es la presencia del marco del público aquí? Muy, muy importante. La verdad que es muy importante. Así crecemos cada día un poco más y eso es importante para nosotras y para las chicas que vienen detrás de nosotras. Dale, te agradezco, Sandy. Chicos, fue la palabra de Sandy Dorador, la figura del partido. Gracias. Así es, justamente, ¿no? Dorador que hizo cinco goles en este partido, ¿no es cierto? Que ha sido una alianza distinta, ¿no, Alex? Al que hemos visto en anteriores partidos, en los dos últimos anteriores, justamente una alianza tocando, una alianza a la ofensiva, ¿no? Una alianza como anteriormente veíamos que esperaba, no esperaba defensivamente hablando, ¿no? O si no, uno que atacó y creo que se notó en los goles. Y también, obviamente, los cambios en los refuerzos, siete refuerzos que ha tenido el equipo blanqueazul. Claro, algunos dirán, claro, el rival es otra cosa, ¿no? Lo mismo jugar contra la U o Cristal que frente a un equipo, digamos, de los nuevos que aparecen en el fútbol de damas. Pero igualmente en alianza creo que los refuerzos apuntan, sobre todo, a mejorar la técnica de ataque, ¿no? Hoy hemos visto un buen toque, más que rápido, más que veloz, buscaban ser un toque preciso, Rich. Efectivamente, Ibi, Alex, creo que Dorador se convierte en la figura de este partido por los goles, porque ha sido el principal refuerzo de alianza. Y en el campo, un solo equipo. De un solo lado el partido, nueve a cero, fueron suficientes para que alianza sirve hoy la victoria y se posicione en lo más alto de su grupo. Nos vamos, Ibi, porque ya vienen más transmisiones, por supuesto, del fútbol femenino. Hasta la próxima. Nos vemos, entonces. Buenas tardes con todos. Hasta la próxima. Chao, chao.